Hola, ¿qué tal? El día que el Perú perdió su pase para el Mundial, el chip cambió de inmediato en las redes sociales y la gente pasó de la devastación a la indignación. ¿Ante qué? Ante la situación política del país, que se había suspendido en esas horas que duró el partido, y varios bromearon con la idea de ir a quemar el Congreso ya. Pero realmente no los culpo. Un día en ese Congreso están tratando de apañar violadores de derechos humanos como los responsables de la muerte de Ginty Bryan, y al siguiente preparan sus bombas contra las mujeres y, por ejemplo, su derecho a decidir. De hecho, si vives en Lima, no salgas a la calle ahora mismo, que los de Con mis hijos no te metas y otra gente de estas han inundado las calles otra vez con sus carteles contra el enfoque de género en la educación, ya saben, llamándole pornografía a la educación sexual. Un asco que se repite y se repite. Pero hablemos de este proyecto de ley creado y adherido por mujeres que odian a las mujeres, como Rosángela Barbarán o Adriana Tudela, que busca tumbarse el aborto, por lo menos el aborto que existía ahora mismo legal, el aborto terapéutico del Perú. Lo peor es que esta iniciativa, el proyecto de ley que tiene el número 1520, que promueve, dice, la protección de la madre gestante del niño por nacer y su entorno familiar, ¿a qué huele esto? Ya ha sido aprobado por 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones en la deleznable Comisión de la Mujer del Congreso, a la que por lo visto tampoco le importan ni los derechos, ni la integridad, ni la salud y la vida de las mujeres peruanas y los cuerpos gestantes, aunque sí. Si no, no se explica que pongan en peligro la aplicación del aborto terapéutico, algo que ha costado décadas de lucha de las que nos antecedieron. Estas señoras deciden que vuelva a estar vigente la posibilidad de obligar adolescentes y adultas a proseguir con embarazos de riesgo para sus vidas. Y esto es tortura, señores. En el proyecto dice claramente que la vida empieza en la concepción y que la protección del feto está por encima de cualquier circunstancia que esté en la actual normativa para proteger la salud de las mujeres. De lo que se deduce de este proyecto es que tiene todas las intenciones de tumbarse el aborto terapéutico. Es más, y esto es casi de serie distópica de Netflix, quieren que cualquier pérdida sea considerada asesinato. Obviamente es mentira que le preocupen las mujeres, como reza el proyecto, solo les preocupa su doctrina y moral antiderechos. Y esto sigue en marcha. El retroceso y las cavernas siguen en marcha. No van a parar, parece, hasta quitarnos lo poco que tenemos. Es increíble la brecha que hay entre otros países como México, Chile y Argentina y las legislativas del aborto en el Perú, que sigue siendo restrictiva, punitivista y que persigue nuestro derecho a destilir. Y hablamos de un país en el que cada año hay más de 20.000 embarazos de niñas y adolescentes. Es la barbarie, Rosángeles. Es la barbarie, Rosángela. Rosángela, barbarie. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy. ¡Gracias!